El 2014 se le está dando un gran enfoque a la cruzada de alfabetización que va, está convocándonos ya el mismo presidente de la república a través del secretario de educación a todos los estados y ahí vamos a, actualmente Durango, la meta de 2013 era ayudar a 1700 personas a que sepan leer y escribir, para el 2014 nos están solicitando 3030 personas o sea, vamos en aumento, afortunadamente Durango estamos en el 3.2, muy abajo del 4 que es la media, entonces la media perdón es el 6, entonces realmente Durango está bien pero sin embargo tenemos municipios como Mezquital, que es diferente los de las quebradas, pero la 2014 van a enfocarse mucho las baterías a que logremos que las personas ya sepan leer y escribir y seguir avanzando con los que no han concluido su primaria y su secundaria esta es una institución noble que tiene que seguir ayudando a esas personas a que, como le dice el gobernador, solo con educación los pueblos se desarrollen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!